¡Bimba! ¡Caballero! ¡Caballero! ¡No me toque el traje! ¡No me toque el traje! ¡El traje vale más que su familia! Voy a intentar pasar de nuevo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Cójame la mano! ¡Señor! ¡Cójame la mano! ¡Me pillan! ¡Deme la mano a usted! ¡Sé que es buena persona! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Usted, caballero! ¡Usted se ve idéntico a mí! ¡No se vaya! ¡Tengo familia, hijos que alimentar! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos, habitantes de Ohio, a un nuevo video! En el día de hoy os traigo de uno de esos juegos raros que tanto te gustan. Hoy, simulador de apretón de manos. Sí, tal cual lo acabas de escuchar. Algo que no tiene sentido, pero no te preocupes. Encontraremos el significado de esto. Somos dos hombres listos para apretarse las manos. ¡Caballero! ¡Le pienso apretar la mano! ¡Acérquese aquí! No sea usted tíbido. Cerremos unos cuantos negocios. ¡Aguante! ¡Sí! Acabamos de formar una amistad por el resto de la vida. ¡Ey! ¡Se ha unido a mí! Tú y yo vamos a ser mejores a... ¡Calma! 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 ¡Eso no es lo que yo tenía planeado! ¿Cuánta tensión hay aquí, no? De repente... Creo que deberíamos besarnos. Editor, corta eso. Vamos a continuar nuestra aventura. Quiero encontrar más hombres de negocios como nosotros. ¡Una planta! ¡Caballero! ¡Caballero! ¿Quiere usted unirse? Vamos a crear muchos negocios. Vamos a ser multimillonarios. ¡Deme la mano! ¡No! ¡Pero que no me da la mano! Bueno, simplemente pasemos. ¡Adiós, señor planta! ¡Eh! Ese hombre se ve especialmente atractivo. ¡Este hombre quiere formar negocios! ¡Ese hombre es Willyrex! ¡Hey, buenas a todos! Aquí Willyrex comentando... Willyrex Hagamos un vídeo de Minecraft juntos. ¡Cerremos el negocio! ¡Firme! ¡Deme la mano! ¡Firmemos! ¡Vamos! Willyrex se ha unido a tu grupo. No sé qué vamos a vender. No sé qué negocios vamos a crear. Pero de momento bailemos la conga. ¡Caballero! Un chicle y un dorito por su prima. ¡Acepta usted! Usted tiene cara de norteño. ¡Va a aceptar! ¡Y aceptó! ¡Y aceptó! Chicos, vámonos para el norte. Allí están los buenos negocios. Otro hombre de negocios, ¿eh? Primer truco del acto de la cerración de el apretón de manos. Antes de apretar la mano a alguien para cerrar un negocio debemos de crear una distracción. Rotemos alrededor de esta planta. El caballero ya nos está viendo desde lejos. Fijaos. Pero él está perdiendo la vista. Se está distrayendo. Y entonces firmará cualquier cosa. Caballero, usted me regala la empresa y yo le doy un dorito. ¿Lo quiere? Qué fácil es hacer negocios con estos caballeros. Somos los Beatles. Ahora mismo somos los Beatles de marrón literalmente. No sé qué vamos a vender pero algo relacionado con trajes marrones. Oye, caballero, usted tiene un traje marrón muy bonito. ¿Le gustaría que yo me uniera a su negocio? Si es así, déme la mano ahora mismo. La vida simplemente hay momentos de felicidad como esta. Caballero, ¿quiere firmar negocio? Mentira, me voy con el de abajo. Pero por favor, yo quiero firmar negocio. Vale, firmamos negocio porque tienes una voz graciosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Únase, caballero! ¡Hay negocios para todos! ¡Todo el mundo debería tener negocios! Un caballero y una planta, difícil elección. Hay que centrarse bien en el lenguaje corporal. Fijaos, yo me he acercado y el caballero ya ha levantado la mano. Eso significa que tiene experiencia en el sector del apretón de manos. En cambio, ¿la planta? La planta no hace absolutamente ningún movimiento. No se puede encerrar tratos si no se mueve. ¡Caballero! Adjudicado, firmado y negocio cerrado. Somos un chingo de verdad de hombres, ¿eh? Somos un chingo. Menuda barbaridad. ¿Cuántos hombres se necesitan? ¿Cuántos? Vamos a hacer el ritual. Usted, caballero, ha tenido la suerte de hoy. Le vamos a hacer el ritual de los hombres. El ritual de los negocios cerrados. Usted no va a ser un simple empleado. Va a ser cofundador. Conmigo mismo y este hombre de aquí atrás. Somos los cofundadores. Caballero, caballero, ¿por qué tiemblas? ¿Tienes nervios? Estamos toda la junta directiva. No nos avergüences, no tiembles, ¿eh? Ahora eres subdirector adjunto. Eh, muchos pasos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un río de hombres japoneses semidesnudos nos impiden forjar nuestros negocios. Pero no se preocupe, yo estudié en Oxford y yo sé cómo pasar cualquier situación. Hemos de coger carrerilla, esto es fácil, ¿eh? ¡Pimba! ¡Caballero! ¡Caballero! No me toque el traje. No me toque el traje. El traje vale más que su familia. ¡Escapó! ¡Pum! Una vez más los negocios salen prósperos. Voy a pasar por aquí y ningún hombre semidesnudo con mucha fuerza me lo va a impedir. ¡Ahora! ¡Caballero! ¡Que no me toque! ¡Que no me toque el culo! ¡Oye! ¡Vuelve! ¡Que no me toques el culo, eh! ¡Qué intenso es esto, eh! Esto de hacer negocios está intenso. Voy a intentar pasar de nuevo, eh. Ahora al... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Cójame la mano! ¡Señor! ¡Cójame la mano! ¡Me pillan! ¡Uf! Tan cerca y a la vez tan lejos. Ya no sé qué hacer. Voy a coger más carrerilla. Es ahora o nunca. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Cójame la mano! ¡Cójame la mano! ¡Firme ese documento! ¡Firme! ¡Uf! Ha sido un camino arduo, duro y trabajoso para llegar hasta aquí. Pero... ¡Negocio cerrado! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Este juego me encanta! ¡Caballero! ¡Deme la mano! ¡Le vendo ahora mismo mi coche! ¡¿Cómo?! ¡Te niegas?! ¡Mejoraré la oferta! ¡Mi coche y un chicle! ¡Mi coche y... ¡Pero dónde vas! ¡Oye! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo te atreves a hacer negocios con otra persona! ¡Traidor! ¡Todos tus negocios van a ir mal! ¡Yo romperé esta! ¡Eh! ¡Soy como un fan! ¡Todos hacen negocios! ¡Pero sin mí! La verdad es que soy un poco... No quería admitirlo aquí delante de la cámara, pero... Me da un poco de vergüenza admitir que mis negocios no son buenos. ¡Ah! ¿Por qué a mí? ¡Deme la mano a usted! ¡Sé que es buena persona! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¿Por qué a mí? ¡Usted, caballero! ¡Usted se ve idéntico a mí! ¡No se vaya! ¡Tengo familia! ¡Hijos que alimentar! ¿Qué les voy a dar a mi familia? ¡Al pequeño Timmy se morirá de hambre porque el papá no pudo hacer ningún negocio! ¡Caballero! ¡Es usted la esperanza! ¡Mi mujer me va a dejar! ¡Tengo 40 deudas! ¡No me mire! ¡No me apartes la mirada! ¡Mírame a los ojos y dime que no si te atreves! Creo que voy a llorar de verdad ¡Se está poniendo muy intenso este juego! ¡Deme la mano, por favor! ¡Deme la mano! ¡No! ¡Con él no! ¡Con él no! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Una alarma? ¿Es una pesadilla? ¡Era una pesadilla! ¡Era una pesadilla! ¡Madre mía! ¡Qué mal lo estaba pasando! Solamente porque soy un hombre empoderado, solitario pendiente de hacer negocios Me acabo de levantar de la cama Usted, caballero me quiere dar me quiere echar la primera mano del día ¡Ja, ja, ja! La primera mano ¡Ja, ja! No sé si me entiendes ¡Ja, ja, ja! ¡Hugo! ¡Ja, ja, ja! Venga aquí y apriéteme esa mano derecha ¡Vamos! ¡He vuelto! ¡Timmy puede comer! ¿Salió bien? ¡Salió bien! ¡Música de créditos! ¡Por fin! ¿Qué nos quiere decir este creador? ¡Este artista! ¡Este increíble simulador de apretón de manos! ¿Es el fin? ¡No! ¡Yo estoy por ahí! ¿Cuál soy yo? ¡Me estoy moviendo! Pero ¿no hay ninguno que se mueva? ¿Qué quiere decir el creador con esto? Es una crítica constructiva si te obsesionas mucho con los negocios no importa porque hay veces que los negocios salen bien y hay veces que los negocios salen mal por eso simplemente descansa mañana será un nuevo día Acabo de inventar esto literalmente pero acaba de quedar ¡EPIQUISIMO!